¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Miss News, noticias rápidas en pocos minutos. Milton impactó anoche como huracán categoría 3 en Florida, tenía vientos superiores a los 200 km por hora. Una de las ciudades más golpeadas fue San Petersburgo, varias ciudades más están pues así inundadas. El recuento de los daños por supuesto ya comenzó. Sanos y salvos, así regresaron estos cuatro pescadores que estaban extraviados en la costa yucateca tras quedar en medio del huracán Milton. Por fortuna anoche regresaron a Puerto Progreso donde ya los estaban esperando sus familiares. Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica. Con esto cambian las reglas de la generación y distribución de energía en el país. A partir de ahora la CFE y Pemex se convierten en empresas públicas del Estado. La escritora de Corea del Sur, Han Kang, ganó el premio Nobel Literatura 2024. Es autora de novelas, poemas, además de su intensa prosa poética La Galardonada de 53 años. Es la primera surcoreana en recibir el prestigioso premio en literatura. Rafa Nadal anunció su retiro definitivo del tenis profesional. En un breve mensaje dijo que se va, se va pero con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo. La última vez que lo veremos en la cancha será en noviembre próximo en la Copa Davis. Así nos pedimos esta vuelta informativa, pero nos vemos mañana aquí en Mis News, noticias rápidas en pocos minutos. Yo soy Leo, pásenla bien.